Las personas lectoras de Nerva interesadas en literatura feminista están de enhorabuena. La Biblioteca Municipal José María Amorón dispone ya de 14 nuevas obras literarias para todas las edades dedicadas a la mujer, gracias al proyecto Biblioletas, puesto en marcha por la Diputación de Huelva. La responsable del Área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Lora Ballester, ha mostrado su satisfacción por la incorporación de estas nuevas obras que podrán disfrutar mujeres nervenses de todas las edades. Además, de forma paralela destaca que se podrán llevar a cabo talleres online sobre la temática de la mujer. Buenos días, estamos aquí en la Biblioteca junto con la concejala de Igualdad, Sonia Granados, y el técnico de Cultura, Rafa, y hoy nos hemos dado cita aquí porque Diputación ha entregado un lote de libros, concretamente 14, ya que estamos celebrando la Semana de la Mujer, la Semana de la Igualdad. 14 libros que están para que todo el mundo, toda la población pueda acceder a ellos. Son 14 libros para todos los niveles, desde niños y niñas más chicos hasta personas más adultas. Libros que van en torno a la temática de la mujer, la temática de la coeducación, y que todos tomemos conciencia de que a través de la formación también podemos llegar a alcanzar esa igualdad. 14 libros de los que paralelamente se van a trabajar tres talleres online, que se les dará publicidad y a aquellas personas que estén interesadas se podrán inscribir, y con eso también contribuirán a la concienciación de una semana tan importante y que ya hoy va a cerrar con una actividad que podréis ver esta tarde. Una semana completa en la que toda la población que ha querido participar ha podido estar aquí y aquí se queda un reflejo de esta Semana de la Mujer 2021 con 14 libros que todo el mundo tiene a su alcance. Os esperamos la biblioteca, esperamos que sea de vuestro agrado y muchas gracias. Por su parte, el técnico de Cultura, Rafael Fernández, ha aprovechado la ocasión para animar a las personas amantes de la lectura, que aún no sean socios de la Biblioteca Municipal, a hacerlo cuando quieran porque no conlleva coste alguno y permite tener acceso a todos los servicios que ofrece de forma gratuita. Bienvenidos a la Biblioteca Municipal de Nerva y animaros a que os hagáis el carnet y podáis convertiros en usuarios de todos los servicios que desde aquí ofrecemos. A pesar de esta etapa de pandemia, hay muchos servicios que continúan abiertos, como son el de préstamos de libros, de manera física, a través de Internet, en definitiva, sigue siendo un abanico de posibilidades bastante importante e interesante. En esta ocasión, aprovechamos el momento que tenemos para daros a conocer una nueva iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva, a través de su área de igualdad, en la que pone a disposición de todas las bibliotecas públicas de nuestra provincia un lote de 14 libros bajo la denominación Biblioletas. En definitiva, son 14 obras de plumas muy diferentes, todas mujeres, y que ponen en marcha, digamos, un apartado de literatura feminista dentro de lo que son los fondos de cada biblioteca municipal. Para nosotros es bastante importante porque nosotros tratamos de tener una gran diversidad de fondos bibliográficos dentro de lo que es nuestro edificio, literatura en otros idiomas y, por supuesto, todos aquellos apartados que son comunes, como generalidades, literatura, juegos, deportes, bellas artes, de nuestra comunidad autónoma, e incluso también un importante fondo a nivel provincial, que también nos suministra gran parte de ese contenido a la propia Diputación Provincial de Huelva. Este apartado concretamente de Biblioletas no solamente nos ofrece los libros en sí, sino también la posibilidad de realizar varios talleres online, de manera que se pueda completar y se le pueda sacar muchísimo más partido a todos estos libros que la Diputación nos facilita. Creemos que es una iniciativa muy interesante, en un tema muy candente, en un tema muy necesario en nuestra sociedad, en ese avance hacia la igualdad por completa de derechos entre hombres y mujeres, algo que de por sí debería de ser así. En definitiva, son unos libros muy variados, muy variados, algunos de ellos de carácter infantil, otros de carácter adulto, algunos son, como por ejemplo este, que es del apartado Calandraca, son libros de corte infantil, tenemos otras como de Rosa Montero, bajo el título Nosotras, que es una historia de mujeres y algo más. En definitiva, hablamos de una serie de libros que se van a corresponder con todos los apartados y con todas las edades, de manera que todas las edades de mujeres estén perfectamente representadas. Para nosotros es muy interesante también la placa que nos envían, porque de cierto modo refleja perfectamente el espíritu de la iniciativa y creo que encantará a todo el público. Esperamos por el contacto con la Diputación, aprovechar también los servicios informáticos de Guadalinfo, que compartimos edificios, pues para poner en marcha todos estos talleres online, que a buen seguro serán de provecho y bastante interesante para todos. Muchas gracias. Las actividades dedicadas a la mujer en el marco de la esta semana de igualdad, inaugurada la semana pasada, han continuado durante la presente con una charla-coloquio sobre historias de vida y Cineforum Viaje a la Vida, y la visita de escolares de quinto y sexto del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas a la exposición ubicada en el Hall del Teatro, donde tanto la Concejala de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, como su técnico municipal, Francisco José Guerrido, han puesto en valor este tipo de iniciativas. Bueno, esta es la penúltima actividad que tenemos planificada dentro de la Semana por la Igualdad. consiste en hacer partícipes a los niños que hemos organizado a través del Consejo Local de Infancia una visita por parte del último ciclo del Colegio Maestro Rojas, del Colegio de Infantil y Primaria, y venían preparados con un lema que traían ya trabajados de clase, lo han plasmado en una cartulina violeta y los están poniendo en las enaras del Ciudades Amigas de la Infancia como colofón a la actividad. Los niños van a disfrutar de una explicación que les van a dar a los compañeros que vienen del Programa de Cooperación Internacional y les van a explicar las dos exposiciones que llevan puesta desde el viernes pasado. Bueno, buenos días vecinos y vecinas. Nos encontramos ya en la puerta del teatro y tal como os dije, bueno, pues el día 8 estamos con los alumnos del colegio, más concretamente con los quintos y los sextos, donde los técnicos de la Diputación están explicando las exposiciones que en estos días hemos estado inaugurando, tanto las de ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como las Mujeres del Maíz, con el objeto de que ellos también vean las desigualdades que en otros países existen. Y bueno, pues también quiero, me gustaría resaltar en el día de hoy, pues la importancia que tiene la educación, educación que llevamos una moción el pasado jueves día 4 a pleno, una moción conjunta, donde ahí va enfocada esa moción, la importancia que tiene la educación, y estamos al gobierno de Andalucía, a que fomentaran los valores y el respeto en las temáticas del colegio, con el fin de eliminar esos roles de discriminación que por razón de sexo existe. Entonces creemos que la educación es la base de todo y de hecho en nuestra programación de la Semana de la Igualdad no podía faltar el trabajar con estos niños que son el futuro de lo que dejamos. La puesta en marcha el 17 de marzo del proyecto de creación de espacios de lectura feminista Biblioletas es otra de las actividades del programa de igualdad de la Diputación de Huelva que se cerrará con la materialización en abril de la octava Escuela de Igualdad que en esta ocasión acoge talleres digitales prácticos sobre comunicación e igualdad y la presencia y la presentación de la guía Nuestros Cuerpos, Vuestros Límites que junto a talleres prácticos online sobre esta materia se desarrollarán durante los meses de abril y mayo.